Bajo nomás y acá ya puedo agregar así por ejemplo me gusta hacer deportes y ahí agregas más cosas acá puedes editar tus intereses y otro tipo de información más, zodiaco, educación, etc. Una vez que terminas de editar lo deseado presiona aquí guardar y ya está, se guarda la información. Hola Krat de la Tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo editar tu información, biografía y demás datos en Tinder, web, PC, computadora. Mira mi pantalla por favor. Bien, acá vamos a ingresar a Tinder, buscamos Tinder o también podemos ingresar a Tinder.com escribiendo acá arribita en la barra de navegación. Acá está Tinder, ingresamos, iniciamos sesión con nuestra cuenta. Yo voy a tapar, voy a iniciar sesión, voy a tapar ciertas partes de información por seguridad. Iniciar sesión con, yo tengo como una cuenta de Google, vamos ahí. Lo voy tapando de algunas partes por seguridad, repito. Ok, ya está. Bien. A veces te pide, si no ingresas mucho tiempo, cada cierto tiempo, te pide que ingreses un código de seguridad que te envían a tu número celular. Esto lo hace por seguridad Tinder. Ok. Los pasos que vamos a hacer ahora te van a permitir editar tu biografía, tu información y otro tipo de datos en general de tu cuenta de Tinder. Todo lo que editemos acá se va a reflejar en la aplicación de Tinder. Todo lo que va a sacar va a aparecer también ayer. Entonces, para editar la información, tu biografía y otros datos, presionamos aquí encima de esto que está asombreado, o la foto o el nombre de tu perfil. Presionamos ahí y nos va a aparecer así. Aquí es donde muchos se confunden, si yo bajo con la ruedita, si tú vas a tener una ruedita, pues así, baja con la ruedita y vas a ver acá más contenido. Ahora, acá hay un botón que dice editar información. A mí me dice que está 26% completado. Bueno, todavía no lo he terminado. Presionamos editar información y me aparece así. Aquí también la mayoría se confunde, vale la redundancia porque lo dije anteriormente. Aquí la mayoría solo va a ver acá las fotos y acá vista previa, donde va a haber una vista previa. Pero, repito, bajas con la ruedita del mouse, así hacia abajo. Ese es el problema. Los que no tienen un mouse con ruedita, probablemente si estás en la baúla de Chrome, presionas así, acá en los tres puntitos. Acá más herramientas. Herramientas para desarrolladores. Y marca aquí donde dice, Tool de Vital Bar, modo dispositivo. Entonces, ya puedes presionar con el botón, con el clic izquierdo normal. Con el clic izquierdo normal, aquí. Mantén presionado con el puntero y mira, vas a bajar, así. Y acá escribe esta información, vale. Esto lo hice por los que no tienen una ruedita, un mouse con una ruedita en medio, ya, vale. Entras, como te mostré, usa el navegador de Chrome y presiona, mira, mantén encima de la pantalla presionado sin soltar. Y es como si usarás el dedo en celular. Bajas y ahí puedes editar todo tu contenido, tu información. Yo voy a salir de este modo. Como yo tengo la ruedita a mi mouse, bajo nomás. Y acá ya puedo agregar así, por ejemplo, me gusta hacer deportes. Y ahí agregas más cosas. Acá puedes editar tus intereses y otro tipo de información más. Zodiaco, educación, etc. Una vez que terminas de editar lo deseado, presiona aquí guardar y ya está. Seguirá guardar la información. Si quieres volver a hacer lo mismo, presiona acá editar información. Baja con la ruedita. Baja con la ruedita hacia abajo y acá encuentras todo lo que has configurado. Recuerda que si no tienes la ruedita en medio, como te mostré, como debes hacer para editar tu información. Esto lo hice por los que no tienen un mouse con una ruedita en medio, ¿no? Lo hago pensando en ellos también. Gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.